Música Bienvenidos a uno más de sus programas 1x3 Que Dios bendiga su vida Si Dios ve que la prosperidad va a hacer que tu corazón se aleje de Él Ten la plena certeza de que Él no te va a dar prosperidad Porque Él no te va a pagar para que tú te apartes de los caminos de Dios Así que le voy a pedir que me acompañe a ver en la palabra de Dios Cómo es esa tierra de prosperidad de la cual Dios nos habla Está en Deuteronomio capítulo 8 versículo 11 Dice Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios Para cumplir tus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy No suceda que comes y te sacies Y edifiques buenas casas en que habites Y tus vacas y tus ovejas se aumenten Y la plata y el oro se te multipliquen Y todo lo que tuvieres se aumente Y se enorgullezca tu corazón Y te olvides de Jehová tu Dios Que te sacó de tierra de Egipto de casa de servidumbre Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso Lleno de serpientes y de escorpiones Y de sed donde no había agua Y él sacó agua de la roca del pedernal Que te sustentó con maná en el desierto Comida que tus padres no habían conocido Afrigiéndote y probándote Para que a la postre hacerte bien Y digas en tu corazón Mi poder y la fuerza de mi mano Me han traído esta riqueza Aprecie cuán claro es este versículo 14 en particular Que dice Y se enorgullezca tu corazón Y te olvides de que Jehová tu Dios Te sacó de tierra de Egipto De casa de servidumbre Es tan claro como el agua Este pasaje nos advierte Que nosotros no debemos volvernos orgullosos No debemos sentirnos autosuficientes Y debemos comprender Que es Dios el que hace florecer los campos Que es Dios el que provoca Que nosotros seamos bendecidos Que ha sido Él quien nos ha dado La oportunidad, la habilidad y la capacidad Para hacer riquezas Téngalo presente siempre Que Dios es todopoderoso Por ello bendiga su vida Lo colme de su presencia Y le dé siempre sabiduría Que Dios bendiga Bolivia Que la paz de Dios esté con usted Y si Él lo permite Nos vemos en un próximo programa